Ibai Ibai Borra Es que te la lías Mira ñao Esperate A mí va a bailar con la Si le dan es la cara Si le dan es la cara Si le dan es la cara Si le dan algo a la cara Si le dan algo a la cara Ah son moncara Hay una ahí que te ordina toda la cara ¿Dónde está la menja? ¿Qué quieres? ¿Que te firme algo la peseta? No hay ten eso No te da vuelta Ábrete Aitor Ábrete 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 A Hurela Yo no lo he visto Arqaz Un tapi Sácale Ábrete No hay tan buenos los del otro grupo que vayan bajando. ¡Eh! ¡En propia! ¡Joy! Balón. 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 Ahí va. Hay que ir por un balón ahí. ¡Ibai! ¡Ibai Urti! Yo estoy para la entrega. No para ahí. ¡No para ahí! ¡Iré Ñau! ¡Urko! ¡Bien, bien! Ñau Tireki. ¡Vileño! Por fuera, Héctor. Arratio. ¡Van Pocchi! Oye, venga. ¡Bas tarde, Aves Amardo, oye! ¡Gracias! ¡Ven a un niño! ¡Van Cristiano! ¡Van Cristiano! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va? Ojalá, si es el doble. Pensaba que te había sido para no. ¡Aitor, Atleti, car! ¡Aitor, Aitor, Beti, Beti Atleti! ¡Beti Atleti! ¡Vaya, Marquelo, hay! ¡Vaya, Marquelo, hay! ¡Vaya, Arcavo! ¡Ya estáis, ya estáis! ¡Tarjeta! ¡Vale, doble, doble! ¡Vale, doble, doble! ¡Mira, quédate! ¡Mira, cóndole, mira! ¡No ha colado! ¡Eh, no iba a haber una... ¡Uff! ¡Has pedido pasos así! ¡Has pedido pasos así! ¡Iba, tengo peo! ¡Ahora sí, a ver si voy peo! ¡Una panchana de ganadores! ¡Ahora no te pones la pasta solo! ¡Para fichar! ¡Vamos a pear! ¡Vamos a pear! ¡Pf! ¡Vamos a meter un corcho por eliri! ¡No voy a hacer un toro! ¡Jajaja! ¡No hay! ¡No sé! ¡Cuánto entren aquí, Vay! ¡A qué hora ha jugado que siga! ¡Dos estarán jugando! ¡Ya aquí! ¡A la vista! ¡Cab Emergen Channel 10! ¡Quión, no me tengo dicho eso! ¡ BURGO! ¡Vaya, vay vay vay! ¡ ¡Más bien, Ibai! ¡Más bien, Ibai! ¡Más bien, Ibai! Fl staying in the middle of polky ¡Mi Parque, Ibai! Eñáot gurí hace mal hoy hoy, ¿eh? ¿Quién? No veo a nadie. ¡Aitor! Ese no, ese es Yosuf, ese va a Nicolés. ¡Vai, Markel, vai! El juego lo que quiera es a ese Yosuf, va a Nicolés. ¿Pero de quién estoy soplando? Me permite que están todos los armados. ¡Oson dos Marques! El señor me lo mató. Sí, sí, sí. Ese, como ha herido. ¡Cuántatea! ¡Ven, Arcai! ¡Ven, Arcai! ¡Ese y araña! 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 ¡Mator! ¡Ese y araña! ¡La ella si aiguría abajo! El señor que la discutió. ¡Oson nosAfalitud starte, ¿avez? ¡Ese y el segundo palta! ¡Ese? ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!